Recording. Así que bueno, ahora sí, ya estamos. Vamos a esperar unos minutos hasta que se conecte también con Facebook Live y de esta manera ya que empiecen entrar las personas a escuchar esta charla. Hoy estamos en el capítulo número 7 de este Reddit Nova Live. Comenzamos hace pocas semanas. Estamos muy contentos de poder lanzar así para todo el mundo porque pensamos que en un momento de tanta incertidumbre poder transmitir optimismo y divulgar y compartir oportunidades en distintos sectores de industrias disruptivas, como siempre lo ha hecho Reddit Nova. Hemos tenido personas desde distintas empresas como SoftBank, uno de los fondos más grandes del mundo en tecnología. Después estuvo el presidente de Qualcomm Latinoamérica. Estuvo Victoria Alonso Pérez, que también con Chipsafer, una compañía que hace monitoreo de ganado, una chica uruguaya casualmente, que hoy estuvimos hablando de Uruguay. Y así que la verdad que estamos, eso, contentos con esto, agradecidos de esta oportunidad, Facu, de hacer el Reddit Nova, me pareció una idea genial, el Reddit Nova Cannabis en LATAM, pues me parece que son esas cosas que realmente pueden dar un cambio de paradigma enorme en el mundo. Yo pienso que lo va a dar, hablar, así que gracias por proponer el tema y bienvenido, Facu. Gracias, Pablo. La verdad que es un placer estar acá con vos, con la Reddit Nova y junto a Camilo y a Vivian. La verdad que espectacular el espacio. Sí, qué bueno. Y Vivian, también, bienvenida de Brasil. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Pablo. Y gracias a Facundo por reunirnos. Y pues voy a tratar de hablar un español comprensible, creo que me va a ir bien. Seguro que sí. ¿En qué parte de Brasil estás, Vivian? En Sao Paulo. Ah, en Sao Paulo. Qué lindo. Sí, sí. En cuarentena, cómo no. Estuve ahí casi un año viviendo en Sao Paulo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hace unos años. Me encanta, me encanta. Y después íbamos los fines de semana a Marecías, más a la playa y todo eso. Están muy lindos, más cerca. Sí. Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Igualmente a ti, Facundo. Vivian, gracias también por estar con nosotros en el grupo. Me contento de estar con ustedes el día de hoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, promete una sesión bien interesante de un tema tan pionero y de punta que me gustaría que primero se presenten en dos minutos o tres, comentando un poco no solo lo que hacen ahora, sino su trayectoria de cómo llegar acá. Porque pienso que es tan relevante como cuando comenzás en una industria nueva, probablemente muchos vienen desde distintos lugares. Así que seguramente para inspirar es interesante saber cómo llegan y cuándo fue el momento que hicieron el click y dijeron, acá es a lo que le quiero dedicar mi vida. Buenísimo. Bueno, en mi caso soy emprendedor argentino, tucumano específicamente. Partí de distintas industrias. Vengo de la tecnología en general, como ingeniero informática. Después me involucré más en el tema de finanzas. La mezcla de tecnología y finanzas nació Invertir Online, que es el emprendimiento quizás más relevante que tuve. Después de Invertir Online me involucré en temas de triple impacto, especialmente con lo que es Sistema B y Social Lab. Y después eso me llevó al mundo político, donde fui cuatro años diputado nacional. Y hace tres años, mientras era diputado, me tocó regular el tema de cannabis en Argentina. Y ahí empecé a ver legislación comparable. Vi lo que estaba pasando en Uruguay, lo que estaba pasando en Colombia, en Estados Unidos, Canadá. Y me empecé a involucrar cada vez más con esta industria. A principios del año pasado, sabiendo ya que no iba a seguir en el sector público, y tenía que definir dónde me involucraba, me empecé a involucrar con empresas de life sciences en general. Y bueno, dentro de eso, el cannabis me pareció una oportunidad espectacular. Me hizo acordar mucho a este comienzo de la industria del cannabis, me hizo acordar mucho al año 98, 99 con las punto com. Cuando yo estaba en esa época, estaba en Berkeley, en la zona del Silicon Valley, y veía que empezaban a armarse nuevas empresas, y todo el mundo quería invertir, y todo decía que esto es un sector hot, pero no sabía por dónde iba, dónde estaban las oportunidades realmente. Y esto está pasando un poco en el Caravis. En los últimos dos años hubo un boom, mucha gente entrando, muchas empresas cotizando, muchos inversores invirtiendo, pero sin saber todavía dónde está el mayor valor agregado y dónde están las mejores oportunidades. Entonces, eso, ese contexto hizo que me involucre con una empresa que se llama IBI, IBI Life Science, que tiene un modelo que es espectacular, que es fundada por Kevin y Andrea, que es australiano, Andrea Uruguaya, y el desarrollo está principalmente en Uruguay, con una visión mucho más regional. Y la verdad que estoy feliz, involucrado activamente en este emprendimiento, y viendo cómo llevamos esta empresa a nivel América Latina. Después, si querés, te comento un poco más sobre la industria y sobre la empresa IBI en particular. Dale, buenísimo. Vivian. Bueno, les cuento que yo estoy en el mercado digital hace 10 años, un poco más todavía. Estuve en el empiezo del Groupon Brasil, pues en el limpiecito, primeros meses hasta después del IPO, y fue ahí que descubrí que eran las startups. Y me encantó, pues, muchas oportunidades y todo podía pasar muy rápido. Entonces, salí de Groupon y fui la cofundadora de Quicante, que es hoy la más grande plataforma de crowdfunding de Brasil. Wow. Y con eso me dediqué cuatro años a rescaldar fondos, pero ya me di cuenta que el negocio iba muy bien conmigo estando ahí o en vacaciones. Entonces, pues, empecé a demandarme más y me gustaría hacer más y hacer otras cosas. No sabía exactamente qué, pero seguro, yo quería trabajar con impacto. Y fue entonces que descubrí, eran fines del 2017, yo descubrí que había médicos prescribiendo cannabis legalmente en Brasil. Teníamos entonces una ley compasiva desde el 2015, pero la gente no sabía y la gente no accedía. Yo misma hasta entonces no sabía y ya la regulación llevaba dos años. Y me sorprendió. Entonces, me puse a pesquisar y me di cuenta que sí había evidencia científica lo suficiente, pero lo que teníamos, de hecho, era un problema de comunicación. La gente no sabía que podía acceder, no sabía cómo hacerlo, no sabía para cuáles enfermedades. Y lo que pasa es que la regulación compasiva en Brasil es muy amplia. Cualquier médico puede prescribir, cualquier paciente puede comprar. Mientras sí, cumpla todo el proceso que exige la Agencia Sanitaria Nacional. Entonces, yo decidí lanzar una plataforma que se llama Doctor Cannabis. Y yo, que soy de Relaciones Públicas, entendí que podría contribuir mucho en ese proceso. Entonces, empezamos a crear mucho contenido para médicos y también para pacientes. Y empezamos a crear una comunidad. En el punto en que yo comprendí que sería legal y busqué una opinión legal, porque nadie estaba haciendo nada como eso en Brasil, pusimos entonces sí un marketplace. O sea, conectamos los médicos a los pacientes, médicos que saben cómo prescribir, a pacientes que quieren una prescripción en un ambiente seguro. Hoy el médico, por medio del estigma, muchas veces no propone a su paciente el tratamiento con cannabis, porque no sabe cómo lo va a llevar, cómo va a comprender quién está en su oficina. Entonces, cuando ya sabe que el paciente está buscando ese tipo de tratamiento, pues le va muchísimo más fácil. Y entonces, conectamos a este paciente a todo el proceso burocrático. Lo hacemos más sencillo por la plataforma. Y finalmente, lo conectamos a quienes pueden vender el producto que fue prescribido. Hoy ya somos más de mil doctores y 14 mil pacientes en la plataforma. Y seguimos creciendo mucho. Qué bueno, qué linda historia. Qué bueno poder resolver así un problema tan claro que había en la industria, con ese quizá prejuicio de los médicos de no querer recetar. Pero ahora me parece que con esta primera iniciativa que has hecho, seguramente va a comenzar a crecer muchísimo. Qué bueno. Camilo. Saludos, Pablo. Mira, yo básicamente venía de trabajar más de 10 años en la industria de petróleo y minería. Un tema completamente distinto. Y realmente, en el año 2018, tuve alguna reunión con algún banquero canadiense, que realmente vino a Colombia a hacer una visita de algunos clientes que tenían cuentas con él y de repente empezamos a hablar. Él me estaba contando que estaba buscando algunas oportunidades en Colombia y que en ese momento estaba enfocado en desarrollo de proyectos con criptomonedas, uno, y dos, con cannabis medicinal. Entonces, de repente empezamos a discutir cómo iba la industria en Canadá, que pues obviamente en ese momento había un interés del mercado enorme y obviamente se estaba desarrollando la industria, sobre todo desde la parte médica, hacia la parte recreativa. Y digamos que captó mi interés. Entonces, en ese momento me enteré que en Colombia había una ley que se creó en el 2016, la ley 1787, donde se creaba el marco legal para regular la actividad comercial del cannabis, desde cultivo, transformación y comercialización del cannabis. Y desde ese momento empecé a revisar en qué consistía esa ley que surgió en Colombia. Y realmente había un apetito enorme, digamos, de mucha inversión extranjera, inversión local también aquí en Colombia. Y de repente conocí unas personas que tenían una compañía de arándanos, que ya habían empezado el proceso, me asocié con ellos, digamos, consultíamos un grupo de socios muy interesante. Y en ese momento lo que hicimos fue estructurar un proyecto desde una magnitud mucho más grande, donde estimamos hacer un proceso de listamiento en la Bolsa de Canadá. Y nosotros consolidamos la compañía aquí en Colombia. Hicimos un equipo pequeño que fue creciendo poco a poco. Y de repente, el año pasado, en el 6 de febrero, nos listamos en la Bolsa de Canadá. Una compañía que se llama Blueberries Medical. En el 6 de febrero del 2019 consolidamos esta compañía que se llama Blueberries Medical. Y en este momento, pues, estamos produciendo cannabis con el objetivo de, o con fines científicos y medicinales. Y realmente ya estamos en la fase de extracción en este momento. Y de ventas. Qué bien, qué bien. Guau, qué crecimiento. Y qué bueno, esas oportunidades que son complejas, lograr hacer esa fusión. Hay otras empresas que Facu también quizá conoce, pero si no me equivoco, Bitfarms o alguna de... No, perdón, Bitfarms no, pero algunas de blockchain también hicieron un proceso similar con empresas en la Bolsa de Toronto. Sí, sí. Así que bueno, genial Camilo. Facu, me encantaría si nos podés, ahora sí, ya que ya todos conocen a los tres panelistas, si podemos pasar como a un contexto de la industria para todos los que son curiosos y están pensando en emprender esta industria, puedan conocer las distintas fases y oportunidades. Dale, primero, importante destacar, viste, que se habla de cannabis, algunos dicen cannabis medicinal, otros dicen cannabis. Hay que entender primero que la planta en sí, hay distintos tipos de especies, las índicas, las sativas, las más conocidas. Dentro de estas, de cannabis sativa, por ejemplo, la planta en sí tiene un montón de cannabinoides. Cannabinoides son distintos componentes que tienen adentro de la planta. Tienen más de 100 cannabinoides identificados y caracterizados. Los más populares son el THC y el CBD. El THC es el que tiene el componente psicoactivo, que muchas veces es considerado la droga y te dice, ah no, esta planta es recreativa porque tiene THC. Simplemente se debe a eso, digamos que tiene ciertos cannabinoides, que es el THC, que tiene el componente psicoactivo y se considera justamente más orientado a lo recreativo. Por otro lado, tenés el otro de los cannabinoides, el CBD, que es el más popular también y viene creciendo por las propiedades que tiene. Pero como decía antes, la planta en sí tiene un montón de cannabinoides. THC, CBD, CBG, CBN, CBC, un montón de cannabinoides y todos sirven para algo. Como en la industria estuvo mucho tiempo prohibida, en la investigación incluso, todavía no se sabe bien cómo funciona cada una de estas cosas. Entonces, primero hay que entender, digamos, esto. La planta tiene distintos cannabinoides, los dos más relevantes es THC y CBD. THC es más el lado psicoactivo y generalmente es la parte recreativa. Cuando vos analizás la industria en general, básicamente tiene tres grandes verticales. Lo que es medicinal, lo que es recreativo y lo que es industrial. Dentro de lo medicinal tenés un montón de combinaciones posibles para hacer distintos tipos de medicamentos. Todo lo que es recreativo va desde los pre-rolls, los porros y ese tipo de cosas, hasta los cafés, los clubes de cannabis y todo eso. Y todo lo que es industrial está más relacionado a mayores escalas, otro tipo de planta que se usa generalmente la fibra para hacer textiles y ese tipo de cosas. Entonces, primero me parece importante entender eso porque eso se regula de distintas formas en los distintos países. Entonces, en el caso de Uruguay, que fue el primer país del mundo en regular los tres verticales estos, lo que es medicinal, lo que es recreativo y lo que es industrial. En el caso de Argentina, por ejemplo, solamente está regulado el cannabis medicinal y mal reglamentado, por lo cual tiene un montón de problemas en su implementación y está muy orientado a una sola enfermedad que es la epilepsia refractaria. que se están explorando en Jujuy, por ejemplo, que es un modelo productivo orientado principalmente a la exportación. Pero ahí estaría bueno que Camilo y Vivian comenten un poco cómo regulan esto en cada uno de sus países, para entender un poco el contexto. Y Facu, ahora que mencionás Jujuy, también, según tengo entendido, como que la ley también es compleja, como que la provincia se asocia de alguna manera al que quiera producir allí, ¿verdad? No, es un tema más complejo. La regulación argentina, la producción es solo para investigación. Entonces, para producir, tiene que intervenir el INTA, tiene que intervenir el CONICET para la parte de investigación. Después, el Ministerio de Salud te tiene que aprobar. Una vez que el Ministerio de Salud da el OK, va al Ministerio de Seguridad, que tiene que validar el espacio físico donde están las plantaciones. Una vez que el Ministerio de Seguridad te da el OK, tiene que ir al tema de aduana por el tema de la importación de semillas, al INASE. INASE pide la importación de la genética, interviene... Ahí, bueno, es todo un lío y difícil. Exacto, se queda en un laberinto. Pero sí, como comentaba Facu, Vivian y Camilo. Pues, les puedo contar qué pasa en Brasil. La regulación que tenemos es reciente. Lo que teníamos desde el 2015 es el uso compasivo. O sea, no hay inventario, no hay stop de productos de cannabis en Brasil. No puede haber, si hay, no es legal. Entonces, los productos son siempre importados, por lo tanto, muy costosos para el paciente que tiene que pagar también el flete por sí solo. Hay algunas empresas que han creado incluso hubs en Uruguay para poder mejorar su distribución. O sea, tienen el producto producido, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, que sea, pero lo mantiene ahí en una zona franca o en el Puerto Libre de Uruguay y así lo pueden despachar de modo más fácil a Brasil. Pero, en el diciembre último, incluso yo estaba allá en Anvisa, en Brasilia. Anvisa es la, el órgano, la agencia de vigilancia sanitaria de Brasil, como el FDA americano. Y lo que tenemos no es de hecho una ley, sino que una regulación. Así que la agencia sanitaria, que es quien sí se vio obligada a aprobar cada uno de los pacientes para el uso compasivo, tuvo una demanda muy grande y entonces decidió crear un camino para que los productos de cannabis pudieran ser registrados mientras se conviertan de hecho en medicamentos. O sea, hoy tenemos una categoría nueva de productos de cannabis que tienen que respetar algunas, pues muchas reglas, ¿no? Una regulación específica que hace referencia como que otras 10 al menos regulaciones de Anvisa. Tiene que tener algunos puntos muy importantes que son test de estabilidad para la región de Brasil, lo que casi nadie tiene o poquísimas, de pronto, un par de empresas en el mundo tiene eso para algún producto. El GMP, que son las buenas prácticas para medicamentos, que hay que ser certificada por alguna agencia sanitaria que ya tenga algún tipo de relación con Anvisa y entonces el producto puede pedir, cumpliendo otras exigencias, claro, puede pedir una autorización sanitaria. Por esa autorización sanitaria va a poder ser vendido y también finalizado en Brasil o también importado y mantener stocks acá, pero al fin de tres años tiene que presentar estudios clínicos, al menos empezados, y al fin de cinco años hay que tenerlos concluidos, o sea, hay que convertirse en un medicamento. Es una categoría que fue creada para que deje de existir. En Brasil la regulación está creada para que los productos de cannabis sean medicamentos, de hecho, y que al fin sean como prescribir cualquier otra cosa como Tylenol que está en la droguería. Y entonces el modo como fue regulado no permite, por ejemplo, el cultivo en Brasil, lo que seguramente va a hacer con que los productos sean un poco más caros. Hay sí muchos movimientos y presión para que se creen leyes también que apoyen todo el proceso de producción en Brasil y para que sí vengamos a tener el cultivo, pero mientras tanto Brasil va a seguir importando. Ahora el IFAN o el IPA el insumo farmacéutico para hacer los productos, pero igual sigue importando. O sea, tenemos un muy largo camino, pero por otro lado es un país muy grande, es una población muy grande, así que los ojos del mundo se han volteado por un momento a Brasil, o sea, todos quieren tratar de ingresar, pero sin una empresa, sin una compañía brasilera que ya tenga establecidas sus relaciones con las droguerías de distribución, relaciones de visitación médica, o sea, que ya esté y también que ya tengan todas las licencias que exilen visa, va a ser muchísimo más gustoso y va a tomar más tiempo para las extranjeras ingresar. Así que yo veo algunos otros caminos, si hay una oportunidad, pero Brasil tiene que seguir su camino para que como país tengamos la recompensa económica de eso. Seguro que para Colombia es muy buena oportunidad, ¿no? Ya pasando a Camilo, porque si no vamos a cultivar acá, a alguien le tocará. Y entonces, pues... Sí, tal cual como lo dice, continúa. No, no, sí, eso decía yo, de pronto va a ser Colombia que va a exportar a Brasil, principalmente, de pronto Uruguay o no sé, ya está Argentina a enfocar en la parte de pesquisa, ¿no? Así que tenemos toda Latinoamérica para poner sus productos acá, mientras tanto. Camilo. Sí, tal cual como lo dice Vivian, Colombia, digamos, tiene como objetivo consolidarse como uno de los productores exportadores grandes a nivel mundial de productos derivados del cannabis. Entonces, digamos, como les contaba anteriormente, en el 2016 se creó la ley 1787 y en el 2017 se creó el decreto 613 con el cual se reglamentó el uso terapéutico y medicinal del cannabis, garantizando, digamos, toda la cadena de producción desde la semilla hasta la transformación de los productos derivados y posterior comercialización y obviamente garantizando el acceso seguro de los productos de cannabis a los pacientes. de esa ley que se viene implementando en esos años y que realmente en el año 2017, 18 y parte del 19 se enfocó básicamente en una fase de desarrollo e investigación donde las compañías empezaron a hacer su desarrollo genético, la estabilización de esas variedades genéticas, de esas semillas de cannabis de acuerdo a las condiciones climáticas, posiblemente las compañías que empezaron a hacer procesos de extracción, también hay un proceso de investigación, de estandarización que se tiene que pasar para lograr tener un producto ya comercial o de acceso seguro para los pacientes y realmente se empezaron a consolidar una cantidad de emprendimientos muy importantes en Colombia que muchos de ellos todavía están en ideas de negocio o planes de negocio y otros se convirtieron en compañías reales y realmente en los últimos 14, 16 meses se han consolidado esas empresas importantes que ya en este momento están generando ventas no solamente en Colombia sino en el exterior. En Colombia actualmente digamos que hay un mercado todavía por consolidar, hay acceso a productos de cannabis por medio de prescripción médica, son unas fórmulas que llamamos fórmulas magistrales que son fórmulas personalizadas que la forma de acceder es por medio de una receta médica, también están digamos avalados los productos de uso cosmético, los tópicos que ya en el mercado se ven varias de estas alternativas en Colombia y también está permitido hacer registro de medicamentos. Obviamente se necesita radicar unos dosieros, unos estudios clínicos muy bien soportados ante la entidad sanitaria de Colombia que se llama el INVIMA que se la empieza en Brasil o el FDA colombiano y básicamente ya se empezaron a registrar los primeros medicamentos de síntesis química que se podrían conseguir en las farmacias obviamente bajo una prescripción médica. Entonces digamos que Colombia básicamente se ha empezado a fortalecer en esa cadena productiva y gracias a eso pues se ha empezado a generar una industria creo que bastante fuerte donde se ha empezado a generar empleo formal donde se ha empezado a generar ese encadenamiento productivo que no solamente digamos se involucra la industria del canal sino las industrias que están alrededor todas las empresas de transporte almacenamiento de suministro de agroinsumos etcétera y se ha consolidado y se sigue consolidando como una empresa y como una industria importante para la economía de Colombia y esperamos digamos que tenemos como objetivo máximo volvernos un productor y exportador de ingredientes activos farmacéuticos no solamente para el país sino para el mercado internacional. Interesante Camilo si te parece y después vamos a pasar a la parte de exportación que ustedes también hacen para entender cuáles son los mercados pero si te parece bien Facu puede ser que tengas unas slides para compartir Sí, a ver quizás esté bueno para entender un poco la industria en general por lo menos la forma que yo la estuve entendiendo en este corto tiempo que estoy involucrado cuando uno ve el ciclo de la industria de ganabis básicamente la curva esta de valor agregado en el tiempo tiene como varias partes entonces hay distintas empresas en distintos lugares hay algunas que integran verticalmente todo y otras que se enfocan en ciertas áreas hoy la verdad que hay una demanda insatisfecha de ganabis en el mundo por lo cual hay oportunidades por todos lados esto para yo sé que lo siguen muchos emprendedores y la verdad que hay muchísimas oportunidades para desarrollar dentro de toda esta industria entonces en función del valor agregado que una empresa puede dar generalmente la primera parte de lo que se conoce como sourcing y processing toda la parte de sourcing es relacionada al campo desde la producción de la genética desde importar la semilla específicamente desde plantarla hasta todo el proceso de cosecha toda esta parte de hecho eso lo hacemos con IBI con IBI tenemos un modelo de impacto social también y ambiental nosotros en vez de producir nosotros en grandes invernaderos y eso lo que hacemos es trabajamos con granjas orgánicas en el interior de Uruguay donde son generalmente mujeres quienes lideran estas granjas donde nosotros les damos la genética les enseñamos cómo producir y ellas se encargan de plantar con acuerdos de Fair Trade entonces para ellas es significativo tiene un impacto social relevante y además en el caso de IBI en esta primera etapa en el piloto que hicimos muy enfocado en esta parte después ya te vas más al procesamiento después que cosechas todo lo que es el trimming la separación de las flores todo el proceso de secado que se necesita mecanismos especiales para secarla digamos no la secas en cualquier lugar sino que tiene que ser lugares cuartos de secados autorizados en Uruguay por ejemplo por el Ministerio de Salud donde se almacena después esto se almacena generalmente se las ponen en bolsas cerradas al vacío o en nitrógeno ¿a qué voy con todo esto? que en cada una de estas etapas de la cadena de valor hay oportunidades desde la parte de sourcing desde emprendedores que puedan hacer fertilizantes para este tipo de plantas específicamente de la parte de luminosidad de todos los leds que se necesitan para esto de la parte de riego o sea es el despertar de una nueva industria específicamente lo mismo con la parte de processing y después ya te vas un poco a la parte de mayor valor agregado Camilo comentaba recién que ellos se están enfocando más en esta parte en la extracción todo lo que es el laboratorio todo lo que son las IPI la formulación para medicamentos entonces de alguna forma vos en la primera etapa lo que haces es plantar cosechar la secas la clasificas hay un montón de procesos internos ahí en el medio después esas flores ya las podés exportar nosotros por ejemplo con IDI ya estamos en un proceso de exportación de flores secas esas flores las podés exportar a distintos países dependiendo de las características de las flores y de la regulación de cada país pero ya ahí tenés un modelo de negocio de exportación de flores por ejemplo eso Uruguay lo puede hacer entiendo que Colombia no lo puede hacer todavía entiendo que Colombia tiene que dar valor agregado entonces por eso Camilo bien decía ellos se enfocan más en la extracción entonces reciben las flores con un proceso industrial determinado que son máquinas de CO2 o de alcohol para la extracción después va la siguiente fase que es la parte de manufactura en general donde ya sean los productos ya sean de farma de belleza de alimentos lo que sea y la parte bueno todo lo que es packing y después la distribución el go to market la venta la logística y todo eso que de alguna forma Viviana está más enfocada con Dr. Cannabis en toda esta parte digamos entonces como ves hay una curva de valor agregado donde hay un montón de empresas cada una se puede enfocar en distintas cosas y hay empresas que se enfocan en todo el proceso de integración vertical todavía no entraron los grandes players de farma cuando empiecen a entrar los grandes players de farma todo esto va a empezar a cambiar también toda la dinámica y toda la industria en general wow que interesante entonces claro esto es totalmente de early adopter de crear el ecosistema y la industria y ir con también un poco como prueba y error digamos me imagino en ese proceso y Camilo ustedes con respecto a la exportación y bueno y Vivian también que sabe de este tema cuáles serían los principales mercados y qué demanda cada mercado bueno inicialmente nosotros vamos a empezar a exportar todo lo que se refiere a productos no psicoactivos que es lo que anteriormente Facundo estaba explicando que son digamos productos dominantes en CBD que es el componente o el cannabinoide no psicoactivo de la planta entonces vemos hay unos mercados muy atractivos donde vamos a estar exportando prontamente pues uno de esos mercados de hecho es Brasil Brasil pues es uno de los mercados más importantes de la región obviamente un país con más de 2 millones de habitantes donde se está empezando a abrir un poco esas oportunidades para exportar producto de carácter medicinal dos en Europa digamos Europa es seguramente el mercado más contundente más grande para este tipo de productos que que específicamente en el Reino Unido se pueden digamos consolidar importantes muy específicas y en Estados Unidos que realmente Estados Unidos es un gran productor digamos de productos derivados de cannabis y ahí es un mercado espectacularmente desarrollado y ahí vamos también a dirigir nuestros esfuerzos hay unos mercados que estamos monitoreando constantemente obviamente mirando la evolución de la regulación como lo es México México es un mercado que seguramente nosotros vamos a estar ya que sabemos el potencial que tiene en términos de demanda de consumo y realmente cuando se abra y cuando se consolide la regulación va a ser cada vez para las compañías colombianas Camilo tenemos que llevar esta conversación para más allá de la live seguro sí pues seguro que Brasil es muy gran mercado claro que sí y perdón cortaste seguro que Brasil es muy gran mercado tenemos nuestros desafíos y yo puedo decir por lo que veo en el mundo cuando el tema es exportación pues el comercio exterior de cannabis las regulaciones ni siempre se conectan o sea lo que puede exportar Colombia de pronto no es lo que puede importar Brasil y por ahí sigue por todo el mundo y pues empiezan a buscar los países empiezan a encontrar los caminos como decía Pablo no se crea lo que se puede hacer y después se cambia todo otra vez y después vienen las grandes parmas y otra vez todo se va a cambiar lo importante es que en todo ese proceso y mirando al gráfico que mostraba Facundo pues se me queda más me quedo más segura que los negocios auxiliares que así pues pasaron a llamarse en cannabis que son los negocios que no tocan la planta son también muy importantes entonces aquellos que ya tienen sus negocios por ejemplo de empacajes pues el empaque para un producto de cannabis hay que hacer algo muy específico y lo van a comprar de alguien o sea muchísimo mejor si es alguien que ya está preparado que ya buscó la regulación de su país y ya ya estuvo listo para ofrecer este producto les cuento otra cosa Camilo no digo pero seguro que es un desafío y tener encontrar aerolíneas que quieran o que puedan hacer el transporte de las flores o de los productos desde Colombia a otras partes del mundo o sea claro con el tema de la pandemia ahora ellos tienen tiempo para mirar este asunto y a lo que yo sé hubo evoluciones pero hay mucho que trabajar todavía y hay muchos otros mercados que pueden estructurarse para apoyar el mercado de cannabis o sea si quieres involucrarse en este mercado no tienes que salir a cultivar a tener sus semillas o su cosecha puedes hacerlo de otros modos con el transporte con softwares por ejemplo mi empresa Dr. Cannabis no tenemos productos propios y tampoco queremos la belleza de lo que hacemos es que somos agnósticos o sea estamos por el paciente y por el médico lo que sea mejor para esta relación vamos a buscar en el mercado así que hay muchísimas otras oportunidades no es solo pues voy a tener mi propio producto sino que servir a toda la cadena Qué bueno Vivian ¿sabes Facu que por distintos chats y por este también estás llegando que interesan muchos tus slides hay una pregunta en concreto de que ¿por qué la curva en la parte por qué se abre la curva en la distribución? pero también piden si llegas a tener algún slide más que consideres relevante como para el contexto se ha hablado mucho de tus slides Sí, a ver hay varios slides de otra presentación no es para esta en el sentido de que varios de los puntos ya lo tocamos por lo cual no sé si levanta ir alguno en particular ese slide me parece súper interesante para entender el ciclo de la cadena productiva digamos y cómo vas agregando valor y a medida que vas agregando valor podés en todos los niveles hay distintos tipos de negocios digamos a mí depende del país me parece que hay más o menos negocio en el caso por ejemplo de Argentina yo creo que Argentina podría hoy por hoy teniendo en cuenta las características del país vinculado a la producción de alimentos podría armar toda una industria basada en alimentos en bases canales alimentos y bebidas en general y sobre todo hoy creo que si se regula bien se reglamenta bien en Argentina puede servir para todas las poblaciones del norte de Argentina que son generalmente las más pobres y puede ser una variable clave para la diversificación de su matriz productiva hoy desafortunadamente muchas de las provincias del norte de Argentina dependen de un cultivo que puede ser o caña de azúcar o limón o tabaco entonces esto es una nueva industria que si la regulan bien y con un modelo similar al que estamos desarrollando nosotros en Uruguay de impacto social también puede ser realmente relevante para los países en este caso para Argentina para la producción y para empezar a dar valor agregado yo creo que el caso de Uruguay también al haber sido el primero en regular y que se instalaron grandes empresas en Uruguay hizo que empiece a funcionar algo una industria muy orientada a la exportación como Uruguay es pequeño ya de entrada piensa como un ciclo productivo para la exportación y lo mismo bueno Colombia y Brasil todo como decía Vivian todos estamos viendo el mercado brasilero porque sin duda es uno de los que mayor potencial tiene el tema es cómo se accede a cada uno de esos mercados y cómo se empiezan a integrar todas esas cadenas de valor productivo pero eso va a depender de la estrategia que tome cada uno de los países y las empresas dentro de esos países cómo cómo empiezan a generar valor agregado mi sueño es armar una empresa de América Latina no muchas de estas de cannabis grandes que se instalan en América Latina para producir en América Latina para exportar solamente yo creo que hay una oportunidad de darle valor agregado en América Latina y para el consumo de América Latina de distintos tipos de medicamentos de distintos tipos de alimentos de distintos tipos de prendas textiles hechas con material industrial de base de cannabis en fin es una industria amplia y hay muchísimas oportunidades para los emprendedores claro también con todo lo que es cremas y aceites acá como comentaba antes hay tiendas hay varias tiendas con todo este tipo de productos hasta hasta lápiz labial hay sí 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 wow entonces están en todos los sectores y con respecto a Asia bueno Australia me decís que también hay una base como 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 posible comprador o bueno me decís que Kevin uno de tus socios es de Australia y antes de responderme quiero comentarles a todos que están preguntando en el chat que a partir de ahora sí ya pueden hacer preguntas así que si quieren ir sumando preguntas en el chat las vamos a ir respondiendo gracias sí respecto a los mercados de Europa y Asia están todos con distintos tipos de regulaciones todos conocemos lo de Holanda Alemania viene incrementando muchísimo la venta de cannabis en las farmacias por ejemplo muchos están utilizando la exportación desde América Latina a Portugal y de Portugal distribuyen al resto de Europa dependiendo para qué dependiendo para qué a la hora de producir en Asia los mejores lugares están en Tailandia Myanmar esos lugares como Colombia son lugares ideales para producir a las plantas les pueden sacar varios ciclos por la luminosidad por la temperatura por el tipo de suelo entonces ciertos sectores de Asia súper competitivos al igual que lo es Colombia para la producción acá el desafío es quién empieza a dar más valor agregado como decía antes hoy hay negocios en todas partes de la cadena pero son productos que se van a ir comoditizando es decir hoy puede ser un buen negocio exportar flores secas de cannabis con CBD para la extracción y hacer formulación y medicamentos pero eso en algún momento se va a ir comoditizando y las flores van a valer un valor específico en el mercado y ahí es donde hay que enfocarse en cómo das un valor agregado distintivo en el caso dependiendo de la empresa hay mucha más orientada a farma a mí me encantaría una empresa más orientada a lo que es alimentos y bebidas hablando todavía sin entrar al área recreativa aunque en California ya hay bebidas hay una que se llama Dream Canna que es buenísimo es un agua tónica con contenido de THC claramente más sana que el alcohol y produce mejores efectos digamos entonces yo creo que hay una oportunidad en nichos de esas características también Sí y acá por lo que comentaban de los grandes desafíos identifiqué tres pero quizás si hay más para justamente todos estamos de acuerdo que es una gran oportunidad las cosas que se tengan que resolver en los próximos dos o tres años son por un lado sin duda el tema regulatorio y a nivel Mercosur tampoco bueno ahora no es el mejor momento del Mercosur tampoco entonces llevó este tema al Mercosur para que Brasil Argentina Uruguay Paraguay tengan algún tipo de regulación en común ¿verdad? No eso nada no con el tema de cannabis específicamente no hay un marco general de importación y exportación que puede tener sentido pero al ser todavía como está catalogado en Brasil en Argentina en Uruguay en Paraguay tienen diferencias en sus regulaciones propias todavía entonces hasta que no no se esté de acuerdo en todo ese modelo lo hace que sea complejo ejemplo por ejemplo por ejemplo en Uruguay nosotros con toda la producción del que plantamos el año pasado cosechamos este año tenemos unos cuartos de secado todo cerrado al vacío y para la exportación y ahora te agregan nuevas normas ¿no? entonces dice bueno y todavía no hay zonas grises donde no sabe quién regula tal cosa entonces esto ¿quién tiene que autorizar? ¿el Ministerio de Salud o el instituto que regula cannabis específicamente o es ganadería como estaba antes y eso hace que entorpezca todo y haya mucha burocracia lo cual frena inversiones frena la industria y ese tipo de cosas como pasa en Uruguay pasa cosas similares en Argentina pasa lo mismo en Brasil en Colombia por lo cual es una industria que es muy regulada y hace que sea complejo el dinamismo de cualquier industria que está iniciando claro entonces es una pena porque imaginate que el cono sur o países como Brasil Paraguay Uruguay Argentina podrían ser un polo mundial si tuviese una regulación en común o ciertos estándares pactados entonces como grandes desafíos veo el tema regulatorio el tema logístico que comentó Vivian también que a ver qué aerolíneas o qué aviones de cargo o qué necesitan para que el producto sea trasladado de forma correcta y aprobaciones y el tercer tema que también está presente o al menos en Estados Unidos principalmente con el Safe Act es el tema de las cuentas bancarias o qué bancos aceptan empresas que producen cannabis como bueno eso como empresas qué bancos no sé si ahora pueden o aún ni siquiera pueden hacerlo o ciertos bancos así como pasa en el mundo cripto de blockchain que algunos bancos sí se animan y otros no depende del banco o depende de la regulación general depende de una serie de factores pero yo te diría que ese es a nivel global te diría que ese es uno de los factores más relevantes de la industria este Safe Act que mencionaste vos porque va a permitir a nivel federal a nivel Estados Unidos completo que cannabis salga del segmento de drogas peligrosas por lo cual el sector financiero va a poder acceder que acceda al sector financiero no significa solamente que las empresas de cannabis acepten tarjeta de crédito que hoy pasa en algunos dependiendo del estado depende de un montón de factores pero si no significa que las empresas consigan financiamiento de otras características que tengan acceso al crédito pero a su vez permite que hoy por ejemplo empresas farmas grandes relevantes que quieren desarrollar la industria no se puede meter en cannabis todavía porque está dentro del sector de cierto sector en Estados Unidos por el sector financiero prohibido entre comillas eso hace que a las empresas les corten líneas de crédito que si estás invirtiendo en cannabis no te puedo dar otra línea y genera que la industria no evolucione el momento que salga eso no solamente el cliente retail va a poder comprar con tarjeta ni las empresas van a poder las empresas de cannabis van a poder recibir otro tipo de financiamiento sino va a permitir que otras industrias se empiecen a involucrar más con cannabis eso va a ser otro boom creo yo de la industria similar que vivimos en los últimos 24 meses si seguro seguro que el safe acto americano es muy aguardado y va a cambiar toda la industria por eso aguardamos en Brasil la parte de los bancos no llega a ser un problema tenemos bancos muy grandes nacionales pero los bancos que si tienen relaciones con bancos americanos de estadounidenses eso si pueden tener algún problema pero en general el banco central brasilero es muy bien regulado y por eso aquí pasa de modo más sencillo más fácil el tema de cannabis pero claro cuando la relación es internacional pues ahí sí entramos en otros puntos me imagino y aparte de desafíos regulatorios logísticos y financieros ¿hay algún otro más Vivian que identifiques? yo diría que el estigma todavía es un problema te iba a decir cultural casi te digo seguro seguro que sí y otra vez un safe tech va a llevar el mensaje en Brasil yo puedo decir que los los congresistas ni al menos saben pues hoy algunos pero dos años atrás ni al menos ahí que teníamos un el cáñamo pues una una cannabis no recreativa no recreacional o sea información pues disponible pero no le suele buscar por ella así que nos toca informar nos toca ayudarle a comunicar eso muy bien y yo creo que crear una red pues estamos en red de pronto una red latinoamericana para una mejor regulación en Brasil como les dije la regulación no fue hecha echando vistazo a a la parte económica fue pensada más que nada para dar acceso a productos a medicamentos o sea y que más podemos hacer como país que empleos podemos generar y como podemos hacerlo de modo mejor ordenado con Colombia con Uruguay con Argentina y pues también con Europa eso no fue pensado todavía como el bloco que somos como el continente que somos eso también debería pasar Camilo bueno en realidad yo creo que hay unos retos que que si se van implementando a medida que vaya avanzando la regulación se van tumbando digamos esos estigmas en Colombia está sucediendo digamos que si tú hablabas con cualquier persona con respecto a cannabis hace tres años todo el mundo tenía o la mayoría de gente la opinión pública tenía mantenía una distancia importante sobre el tema a medida que se fue implementando la regulación y que la gente empezaba a notar pues que hay una regulación existente que hay operaciones legales y que de repente se está consolidando una industria seria con compañías que han desarrollado cosas importantes y que de repente de ese una infraestructura contundente pues un equipo de profesionales que son científicos y adicionalmente pues cuando cuando ves movimientos de transacciones empresariales relevantes la gente empieza a ver con otros ojos esta industria y digamos que en Colombia yo lo he notado y a medida que cada vez se va digamos poniendo más en los medios y de repente salen en los diarios importantes las noticias que van pasando con respecto o en torno al cannabis digamos el estigma se va rompiendo y yo creo que eso va a ir acompañado de la regulación por ejemplo en Colombia y en otros países de Latinoamérica una vez tengamos regulación una regulación más contundente para tener productos OTC digamos que tengan así sea un componente el cannabis el CBD ya sea productos fitoterapéuticos o productos dietarios nosotros vamos a tener a la mano productos que tengan componentes de cannabis y realmente va a ser una cosa del día a día y que se va a estimular las economías no solamente en producción de la flor no solamente en procesamiento sino también en esa serie de suplementos dietarios de alimentos que tienen componentes como les decía Facundo de bebidas y demás que va a estar al alcance de más potenciales clientes en el mercado y seguramente eso cuando pasen la regulación y se permita en nuestros países latinoamericanos pues vamos a tener un mercado local impresionante cuando se empieza a consolidar el mercado no solamente de Brasil de Argentina de Colombia y empieza a generarse demanda local las compañías latinoamericanas van a exportar sobre todo a países latinoamericanos y eso es lo que vamos a estar viendo si se da una evolución en la regulación pero me llama la atención eso Camilo que tanto Camilo como Facundo insisten en que dentro de América Latina está la gran oportunidad cuando o Brasil como Brasil y México pero no es mucho más grande Europa o Estados Unidos como oportunidad o es tanto más complejo que como Depende de cómo depende del tipo lo que pasa yo hablo para empresas como las que estamos armando nosotros digamos las que estamos liderando nosotros en el sentido de que obviamente los mercados más grandes están en el exterior Estados Unidos el gran mercado donde todos están apuntando y a donde se están desarrollando todas pero ahí está siendo una liga donde tenés empresas como Canopy que fue que Constellation Brands pagó 3.500 millones de dólares por el 40% es decir son empresas que valen billions y están en una liga compitiendo ahí entonces la pregunta y están entrando a América Latina o están con operación en América Latina entonces desde ese punto de vista tiene sentido competir contra esos monstruos que están enfocados justamente en los mercados más sofisticados o desarrollados y nadie está prestando atención a lo que pasa en América Latina donde tenés más de 600 millones de personas bueno ahí es donde yo por eso digo que me gustaría enfocar en ese nicho pero claramente si analizas los mercados globales relevante Estados Unidos primero Europa segundo en general bien bien perfecto entonces bueno el panorama creo que ha sido súper completo ahora vamos a pasar a las preguntas que vamos a leer acá pero pero sí la verdad que es una oportunidad enorme antes de pasar a las preguntas y si alguno quiere ir leyendo las preguntas también pero les pregunto a todos en qué momento piensan que se va a suceder ese big bang de una industria que así como en internet fue comenzando en Estados Unidos en el 96 97 cuando comenzaban los Amazon y los Yahoo y Netscapes en qué momento piensan que es el tipping point o en el mundo mobile año 2011 12 sobre todo así como esto aquí obviamente quizás es un poco adivinanza pero pero con su optimismo seguro que me van a poder dar alguna respuesta creen que en algún momento se va a desatar todo lo suficiente y piensan que eso es de acá a un año dos años seis meses o tres años y depende depende un poco cómo lo pienses si pensás en internet en general desde los comienzos de los 90 94 25 que empezaron las primeras empresas ¿cuándo fue el boom de internet para vos? ¿fue en el antes de la de la burbuja en las dot com 99 donde cotizaban un montón o la caída y después repunte cinco años después dependiendo yo creo que a esta industria le le falta le falta todavía Paco esa pequeña caída ya hubo en bolsa ¿verdad? ¿es correcto que los últimos seis meses bueno antes del COVID estoy hablando bajaron un poco acá hubo una serie de hitos que hizo que suba y después caiga y después vuelve a subir yo creo que los más relevantes están dados por acá el mercado lo sigue liderando Estados Unidos en general y sus reglamentaciones hacen que todo suba todo baje desde ese punto de vista lo que se conoce como el Farm Bill que habilitó digamos el cultivo de cannabis en general y todo lo que es la parte medicinal fueron años y vos analizás California desde los fines de los 90 que tiene cannabis medicinal Nuevo México en el año 78 ya tenía cannabis medicinal regulado entonces es todo un proceso hasta que consigue masa crítica para mí el Farm Bill fue un punto clave eso hizo que después de eso varios países empiecen a regularlo hoy más de 55 países tienen regulado el cannabis medicinal eso hizo después Canadá al regular todo hizo que se empiece a desarrollar todo ahí como centro Estados Unidos no se quiere perder eso esa oportunidad y está avanzando con nuevas regulaciones yo creo que el Safe Up este que hablamos recién va a ser un punto clave y relevante porque eso va a hacer que las empresas crezcan más sean más agresivas haya más mercados y haya más consumidores eso va a hacer que los mismos estados y los mismos gobiernos en un contexto como el actual donde necesitan generar nuevos ingresos y generar nuevas industrias nuevos puestos laborales vean con mejores ojos el desarrollo del cannabis tiempo yo no sé cuánto pero ya es negocio va a seguir siendo el boom boom yo creo que se puede dar en los próximos 24 o 48 meses aproximadamente para llegar a picos de desarrollo ¿no? el tema es quién se posiciona en ese momento cuando analizás un mercado de 95 billions es decir wow es realmente grande quién va a liderar ese segmento y ahí vas a tener tres grandes conglomerados por un lado vas a tener las empresas de recreativas que ya entraron como decía antes entró Corona Malboro Coca-Cola Cerveza Coors hay un montón de recreativos que ya entraron al segmento las farmas todavía no no entraron fuerte ese va a ser el segundo boom para mí cuando entran las farmas al segmento y hagan crecer todo esto y después va a haber un tercer momento ya donde haya un consumo masivo de diversos productos no solamente medicamentos sino también alimentos bebidas y otro tipo de productos y bueno entonces lo que es cremas cosméticas perfumes todo eso también totalmente totalmente sí sí pero distinto de otros mercados yo no creo que sea un winner takes all no creo que vamos a tener como que dos grandes marcas que lo van a llevar todo y te entran como que el 80% del mercado creo que va a ser muy también regionalizado mientras igual no tengamos una regulación internacional para conectar las puntas va a haber mucha oportunidad y sí ahí están las grandes pero el año pasado vimos un gran sell off en el mercado de cartales ¿no? en agosto creo yo y el valor en la borsa bajó muchísimo de esas compañías y eso porque otra vez la regulación no tuvieron en cuenta pues tuvieron más en cuenta la oportunidad y lo grande que es este mercado que sí es pero lo mucho que la regulación no viene establecida les iba a estar en el camino no iba a ser pues el proceso fácil y creo que pues tener capital hoy es muy importante y mantenerse con un buen caja para pues saber no se sabe qué va a pasar en 12 meses o en 24 de pronto vamos a tener el SAFE Act muy pronto ya no creo con pandemia y ahora con riots en Estados Unidos por ejemplo pero puede pasar acá en Brasil mucho pasó durante la pandemia tuvimos el primer producto registrado en el modelo que les conté durante la pandemia en 40 días Anvisa aprobó un primero producto para ir a las droguerías o sea eso no hizo la pandemia no hizo con que el proceso de la cannabis perdiera velocidad en Brasil al revés entonces hay que estar listo para todo y pues adecuarse muy rápido ¿no? Así es así es gracias nuestra bien dinámica Camilo el tema de las semillas cuando estuve en Uruguay visitando una plantación las semillas son importadas estamos también en semillas genéticamente modificadas y hay como también puede ser que se crea como un Monsanto o que un Monsanto en definitiva tenga algún tipo de monopolio sobre las semillas o las semillas de ustedes son los dueños de la patente o como es el tema de las semillas Bueno en realidad en el caso de Colombia digamos el gobierno no permitió crear una figura que se llama fuente semillera que básicamente las compañías tenían la oportunidad de registrar las genéticas o pre-registrar las genéticas que tuviéramos en fichas técnicas antes del 2000 determinado 2017 el año 2017 con ese plazo las compañías empezaron a pre-registrar esas genéticas pero después de eso se tiene que hacer un proceso que nosotros lo llamamos las PEAS o pruebas agronómicas que es un proceso de investigación y desarrollo donde empiezas a hacer unas pruebas de tu material vegetal de tu material genético donde finalmente buscas la estabilización de esta genética para plantarla en tus respectivos microclimas porque siendo que estamos en un mismo país por las diferencias de altura por las diferencias de humedades relativas por las diferencias climáticas en general las genéticas reaccionan diferente entonces realmente creemos que hay un negocio interesante digamos que esa es una de las partes que seguramente Facundo llamaba al sourcing que ahí hablamos de todo lo que es material vegetal genética y hay unas compañías que van a enfocarse en ese negocio en desarrollo digamos de semillas en desarrollo genética donde seguramente pueden crear unas fortalezas haciendo una serie de cruces una serie digamos de estandarización de perfiles genéticos donde van a producir unos canabinoides van a ser dominantes en canabinoides sea en THC en CBD en CBN o CBG cualquiera de estos canabinoides de acuerdo a lo que el mercado esté pidiendo y realmente cuando tú tengas una genética muy controlada para ciertas zonas realmente se puede generar un negocio importante tanto que haya un monopolio no lo veo así no lo veo así por lo que nosotros hemos experimentado hasta el momento que las genéticas del cannabis actúan un poco diferente porque tú trabajas con unos perfiles fitoquímicos muy precisos donde tienes que tener unos rangos de canabinoides finalmente para estandarizar un producto entonces realmente tú puedes hacer eso por regiones en ciertas partes de cada país estandarizar tu genética para esas mismas regiones y seguramente generar una red de distribución para cultivadores licenciados que quieran reproducir tu genética yo lo veo de más de un crecimiento regional que más que un monopolio internacional de semillas perfecto Camilo acá una pregunta para Facundo en qué provincias de Argentina se dan condiciones climáticas y normativas para el cultivo ¿podría una empresa de la industria del cannabis cotizar en bolsa? A ver en condiciones climáticas en general primero se tiene que dar el contexto el contexto es que esté la regulación y permita hacerlo como decía antes en Argentina solo se puede hacer producción para la investigación es decir es medio absurdo la ley porque la ley te dice si podés usar cannabis medicinal pero el mecanismo para utilizarlo no podés ni producir ni importar en volúmenes grandes entonces tenés que hacer todo un trámite que lo hace obsoleto entonces pero ciertas provincias las del norte de Argentina son ideal para esto por el clima por la humedad si es zona Pedemonte es mejor por lo cual todo lo que es Tucumán Salta, Fujuy bueno también toda la parte de Misiones Chaco todo eso la verdad que tiene muy buenas condiciones para producir hoy la única provincia si bien varias están en un proceso la única provincia que tiene un proceso productivo en sí es la de Jujuy Jujuy armó una sociedad del estado que se llama Canaba esta armaron un complejo que es muy interesante armaron un complejo para que se instalen empresas de cannabis justamente Blueberry es una de las empresas que tiene convenio con Canaba para producir cannabis en Argentina también lo tiene Greenleaf y dos empresas más hoy hay cuatro empresas que están produciendo en Argentina pero básicamente está orientado a la investigación y a la exportación específicamente respecto a si las empresas pueden cotizar en borsa sí obviamente dependiendo de las características de la empresa y el mercado y todo eso el camino más lógico suena algo similar a lo que hizo Blueberry en Colombia básicamente es una empresa colombiana cotizando en el mercado de Canadá por un montón de temas que tienen mucha más lógica me parece cotizar en el país local es decir armar una empresa para cotizar en la bolsa de Argentina no es tan atractivo me da la sensación y menos en el contexto actual bien acá me preguntan para los tres si sus empresas están existen búsquedas laborales abiertas en sus empresas en el caso de IBC siempre hay búsquedas abiertas en la página iblivescience.com pueden acceder y ver las posiciones abiertas pero bueno estamos en Uruguay bien en doctor cannabis igual estamos en Brasil y nuestras búsquedas son más para los equipos técnicos de developers no sé qué palabra utilizar para eso en español y desarrolladores sí pues bien a medida que Blueberries va incursionando en nuevas digamos eslabones de la cadena seguramente siempre vamos a estar necesitando gente muy especializada cuando estamos en cultivo pues obviamente nos estamos enfocando sobre todo gente con experiencia como ingenieros agrónomos cuando pasamos ya al tema de desarrollo formulaciones y demás ingenieros químicos químicos farmacéuticos y realmente ahorita ya vamos a pasar seguramente al tema de distribución comercialización entonces obviamente desarrolladores de negocios a nivel internacional es lo que se va a requerir en este momento perfecto muy bien estamos estamos más o menos de tiempo pero a ver si puedo trasladarle alguna más a ver Nicolás dice en el enfoque de la exportación comparando con otros o con alimentos comparado con otros alimentos ¿el producto lleva alguna especie de proceso antibacterial como por ejemplo el arándano que se rocía con bromuro para matar bacterias moscas e insectos es algo que me preocupa mucho y entiendo que puede afectar el producto conociendo el poder de los químicos en general al ser una industria muy regulada y aprovecho y les muestro otro slide que quería Pablo que bueno dentro de la curva esa de valor que hablábamos es una industria muy regulada y te piden certificación para todo desde ese punto de vista todo lo que hablaba yo de la primera parte de sourcing y processing necesita una certificación GACP que es la de Good Agriculture and Collection Practices nosotros por ejemplo en EBIT aplicamos a esta certificación para tener las características necesarias para la exportación es decir una vez que ven absolutamente todo todas tus plantaciones tu proceso de cosecho una vez cosechado se toman muestras aleatorias esa muestra se manda al laboratorio y ese laboratorio te manda todas las especificaciones y eso te lo pide el Ministerio de Salud de Uruguay para el proceso de exportación en el caso de que vayas a procesar toda la parte de producción y manufactura ya se necesita la certificación GMP esto bueno Camilo entiendo que ustedes tienen una certificación GMP con la planta de extracción específicamente y después toda la parte de lo que es distribución también se necesita una certificación especial por lo cual al ser una industria que es nueva que es compleja que tiene un montón de prejuicios y todo esto hace que sea muy regulada y se necesita un montón de certificaciones y muchos controles por lo cual muchas veces es un dolor de cabeza por la cantidad de burocracia que tienen todos estos procesos ¿no? Bien bien bueno estamos un poco en hora ya vamos hora y diez si quieren hacemos un repaso general cada uno así como despedida y algún mensaje que quiera que quiera dar para los que nos están oyendo y acerca y de optimismo con la industria Vivian a ver me saqué del mute pues yo veo que charlas como esta y una conexión más grande en América Latina es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante para que las regulaciones hagan sentido unas con las otras y que podamos sí crear un mercado fuerte y que se abastezca así solo y entonces sí que juntos podamos ir de pronto a Europa o Estados Unidos a buscar otros espacios pero económicamente y también por la parte de cultivo pues podemos ser suficientes así que ese es mi mensaje y ojalá tengamos más oportunidades como esta gracias Pablo gracias a ti Vivian Camilo sí pues digamos complementando lo que dice Vivian realmente la armonización de las regulaciones a nivel regional yo creo que es algo fundamental para que se fortalezcan los mercados locales que tengamos una demanda digamos de todos los productos que vamos a fabricar aquí en Latinoamérica que se estimule mucho la investigación digamos que siendo que ya se sale avantado evidencia científica importante sobre las propiedades terapéuticas del cannabis falta más y digamos que nosotros en la región podemos convertirnos en un centro de investigación y desarrollo muy importante y igualmente que se sigan abriendo estos espacios digamos que para que se siga rompiendo este estigma del cannabis para que la gente siga aprendiendo sobre todas las alternativas y todas las oportunidades que se pueden generar alrededor de esta planta y finalizando les agradeciendo por la invitación a Pablo a Facundo y a Vivian gracias por estar presente en esta charla tan amena Así es Facu bueno acá anoté dos cosas una que me imagino que ya te diste cuenta que te gusta resolver temas complejos porque cuando comenzaste hace ahora ha sido hace 22 años para invertir online también te metiste en una industria hiperregulada después te metes como diputado en algo que se tiene que dedicar a regular y que hay tantas cosas que que lograr modificar y ahora de vuelta a algo tan incipiente y regulado así que veo que te gustan los desafíos complejos Sí me gustan los quilombos me gustan los quilombos a ver creo que que es una industria que es nueva es gigante realmente gigante cuando empezás a meterte y encontrás oportunidades por todos lados yo sé que esto escucha muchos emprendedores así que a los emprendedores que se traten de vincular a la industria porque hay oportunidades por todos lados de la cadena de valor eso va a ayudar también a que se desarrolle más la industria entendiendo que es un contexto súper complejo el complejo el mundo está complejo pero además está una industria que está súper regulada pero como decía Camilo falta todavía mucha investigación faltan muchas cosas que estoy convencido que van a salir cosas súper interesantes en la industria del cannabis y como decía al comienzo esto me hace acordar mucho a fines de los 90 con las empresas punto com y a mí me gusta estar y ser protagonista de momentos así críticos de una industria cuando comienza y todo eso por lo cual estoy dedicando muchísimo tiempo a esto porque sé que hay una oportunidad grande porque sé que es una industria nueva y que se está haciendo y no hay nada mejor que construir algo en un contexto adverso y que además va a ser grande y relevante en el mundo totalmente y aparte va a tener un impacto tan positivo desde todo punto de vista cambio climático salud para la gente así que es apasionante y Vivian respondiendo a lo que tú comentabas de que hace falta que la industria esté unida te aviso que Facu tiene mucha experiencia en unir industrias porque creó ASEA en Argentina que es la asociación de emprendedores y también bueno que vino de Chile y que también la iberoamericana la latinoamericana así que me parece que va a haber que crear una asociación de de startups o empresarios o la cámara fintech que creó a la estrada va a haber que crear una cámara o algo me parece a nivel regional ¿verdad? Facu te toca te apoyo hay muchas agrupaciones hay muchas agrupaciones en enero o en febrero estuvimos en Uruguay con un grupo grande donde había brasileros paraguayos colombianos y hablando no sé si formalmente existe algo pero claramente es una oportunidad para armar algo así bueno excelente bueno muchísimas gracias a los tres speakers a Gabriel Gruber que mi amigo y que y gran emprendedor que me ayuda con todo este nuevo formato de Red Innova Live la verdad que lo hacemos porque en un momento como este de tanta incertidumbre en el mundo pienso que seguro tanto para emprendedores pero como para no emprendedores pienso que este tipo de contenido o acerca de satélites o de inversiones que tuvimos en Red Innova pasados Live pueden llegar a inspirar y generar un insight o una idea nueva en lo que nos están escuchando así que les agradezco a todos y también a todos los que nos están viendo los que puedan viralizar bienvenido y mi email es pablo arroba redinnova punto com así que cualquier tipo de sugerencias ideas propuestas de speakers de temas son bienvenidos así que bueno una vez más gracias a todos y espero verlos pronto chau chau gracias gracias Pablo un abrazo chau chau chau